Y obviamente el no fichaje ha tenido impacto real en el jugador Quien de un lado y de otro hacia el Real Madrid y hacia el PSG ya ha tomado postura y es muy clara Pero eso sí, antes de continuar dejadme que os haga este pequeñísimo recordatorio Ya sabéis que si no tenéis todavía la camiseta del equipo podréis ir a jmadrid.com en el enlace en la descripción Y conseguid la camiseta del equipo, la primera o la segunda, como queráis Con un magnífico descuento del 15% si introducís mi código J Así que ya sabéis abajo el enlace en la descripción Como bien afirma hoy Andrés Sonrubia, que se sabe muy bien lo que se dice Kylian Mbappé acabó muy agradecido al Real Madrid por haber subido hasta 200 millones la oferta Porque finalmente terminó viendo y confirmando que el Real Madrid no iba de farol con él Y que se hizo todo lo que se pudo Pero con el PSG está muy muy molesto Lo primero, porque le han traicionado Y eso ya lo hablamos el otro día Le han traicionado, han faltado su palabra, número uno Y número dos, porque si tenía claro que quería jugar en el Real Madrid Ahora más, ahora todavía más Eso sí, el artículo de Enrubia está muy bien Porque además añade detalles a lo que fueron las últimas horas del cierre de mercado En las que, por lo visto, en el Palacio del Emir de Altani Había voces que optaban por vender Pero el problema es que Altani se enrocó tanto precisamente por el hecho de ver a Mbappé, Neymar y Messi jugando juntos Y fue lo que le hizo no vender finalmente Pero eso no quiere decir que no hubiera gente dentro Que intentara poner un poco de cordura Y le animara a vender al jugador Pero así el caso es que la familia de Mbappé Está muy agradecida al Real Madrid por lo que se ha hecho Y al mismo tiempo El jugador muy molesto con el PSG Por el trato que ha recibido a cambio Desde luego esto ya no hay quien lo pare No hay quien lo frene Él va a jugar en el Real Madrid Pero desde luego es un detalle de mal gusto Y de mala educación Y de mal comportamiento lo que han hecho con él Desde luego Y no me extraña que esté muy dolido